Huertos Urbanos Ometeotl presenta Y así iniciábamos nuestro primer video Hemos ido evolucionando Ya a un año de haber grabado esto Hemos crecido Ha salido nuestro colibrí Han salido muchas plantas Muchas imágenes como estas Muchos sonidos de campanas Como las que escuchamos ahorita Muchas flores Y sobre todo Ustedes, nuestra gran familia Cada uno de nuestros suscriptores Es muy importante para nosotros Cada uno nos ha dejado parte de ustedes Agradecemos eso Y también hay que agradecer A nuestros colaboradores Porque si no estuviéramos todos Esto no sería posible Recuerden que Huertos No nada más somos nosotros Todos somos parte de esto Y bueno Aquí el día de hoy Les mostraré este pequeño amigo A Eonium Prácticamente Para invitarlos A que sigamos siendo Huertos Urbanos Ometeotl Recuerden que en este año Hemos aprendido todos Muchas cosas Entre ellas A soportar los aires Las heladas A convivir Con un virus Que está afectando A muchas personas Entre ellas A la Ingeniero Flores Que aquí la estamos esperando Ansiosos De que nos ven a compartir Su conocimiento Y bueno Este año Ha sido grandioso Para todos Quiero agradecer A todas A todas Las personas Que han sido parte De nosotros Y en especial A ti Fiel suscriptor Gracias por este año Perdonen que sea muy redundante Pero es algo Que no puedo evitar Muchas gracias Y aprovechar Y mandar un gran saludo A nuestra colaboradora Ara Cárdenas La entomóloga De Huertos Urbanos Ometeotl Muchas gracias Por vernos este año Y esperamos Seguir con ustedes Muchos años más Recuerden Todos somos una familia Todos somos Huertos Urbanos Ometeotl Hábanos Ometeotl